Muy buenas a todos, soy Juanano6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas del Borussia Dortmund Este vídeo es gracias al amigo Adrián Muchas gracias por pasarme las camisetas, ahora te diré una pequeña cosa Pero bueno, si queréis que vuestro equipo salga en esta serie Como por ejemplo salió Universidad Católica, que os dejo por aquí para el amigo Zepex Pues podéis mandarme las camisetas del equipo que queráis aquí al correo Las 10 últimas camisetas y me facilitéis el trabajo, así que seguro que lo hago También podéis dejarle un like, suscribiros al canal y activar la campanita Para que recuerde que todos los días a la serie de la española subo vídeo Es muy importante que apoyéis esta serie porque mola, es de las mejores del canal Así que dejad un like y nada, decidme cuál para vosotros es la mejor equipación del Dortmund En estos últimos años y sin más, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar hablando de la temporada 11-12 Y lo que te quería comentar amigo Adri, que yo sé que estás viendo esto Es que algunas de las equipaciones que tú me has pasado son de la edición Champion o de la edición Copa Porque el Dortmund tiende a hacer eso, varias ediciones Entonces yo intenté coger la de temporada de Liga, la de la Bundesliga Entonces si me equivoco, bueno, me lo podéis decir Pero he intentado tener cuidado para no confundirme En este caso, vemos ya la camiseta de la temporada 11-12 Vamos a hablar hasta la 2021, es decir, la última también de esta última temporada se va a colar Y bueno, vemos una camiseta totalmente en amarillo Le meten la franja esa para que la publicidad quede bien Si no, la publicidad quedaría mal, pero a mí tampoco me termina de convencer Y luego todos esos puntitos así, bueno, más que puntitos, son como cuadrados en negro Que se van acumulando sobre todo debajo de la publicidad Pero a mí no me termina de convencer esta equipación que hizo Kappa Yo no recordaba que el Dortmund había vestido Kappa Así que, sí, sí, por lo visto sí que fue así Y como digo, no me termina de convencer Es verdad que el cuello y las pretinas están bastante bien aprovechadas Pero no sé qué deciros Además, sobre todo se ve la publicidad Y si fuese para promocionar la publicidad, bien Pero si no, para mí este trabajo del Dortmund En este caso con Kappa no me termina de convencer Y creo que el cambio a Puma en años posteriores vino mucho mejor Porque la marca alemana, en este caso, sí que le hizo un mejor diseño Y ya estamos con Puma En este caso, la siguiente temporada ya Puma vistió al Dortmund Siguió dejando una franja grande para el Ebonic Pero ya cambió completamente el diseño En este caso, le hizo esas líneas negras Bastante estándares O sea, es una camiseta bastante estándar Aunque es verdad que las líneas no terminan de ser rectas Sino que hacen ahí como un corte, ¿no? No sé exactamente cómo explicarlo Pero bueno, creo que se está viendo perfectamente en la imagen Pretinas y cuello en este caso no va en negro Como sí que habíamos visto en el anterior El Puma en amarillo queda bien en la línea Y no sé, en general a mí esta camiseta me gusta más Aunque también la veo un poco sosa Es verdad que por lo menos inuman con las líneas Pero es que luego vamos a ver que dentro de poco Puma saca una camiseta también bastante parecida a esta Así que no sé, creo que todavía le quedaba Puma por extenderse Pero bueno, para ser el primer diseño con el Dortmund Creo que está bastante bien No sé qué pensáis vosotros Me lo podéis dejar en los comentarios Hablarme de todas las camisetas Y yo os diré mi opinión Pero no sé qué pensáis Yo creo que mejor que Capa Pero todavía a Puma le quedaba un poquito para mejorar Nos vamos a ir a la temporada 13-14 Creo que esta es de las que menos me gusta Es verdad que por fin le quitan la franja a la publicidad También es verdad porque la camiseta es entera en amarillo Ya no meten tanto el negro como protagonista Solamente en cuellos También un poquito las pretinas y los costados Y lo que no me gusta de esta camiseta es que Meten como un patrón a cuadrados Que parece un mantel De hecho si se lo vemos puesto a Lewandowski Tampoco igual se ve el todo bien Pero no me gusta Además tiene como un falso cuello Si os dais cuenta Tiene como el cuello en pico Y luego dentro tiene otro cuello Se ve ahí un triángulo en amarillo Que era fatal Pero fatal Así que no sé qué pensáis Pero para mí esta de las equipaciones más feas Me gustaba más incluso la de rayas negras y amarillas Lo que sí que le podemos destacar a Puma Es que siempre hace buenos diseños O sea me refiero Hace diseños exclusivos por así decirlo Hace diseños distintos para el Dortmund Y para otros equipos Así que bueno por lo menos Eso sí que se lo podemos aplaudir Y es que ya lo estamos viendo Temporada 14-15 Aquí meten una camiseta que yo nunca había visto Es entera en amarillo Pero con la mitad de la camiseta Con líneas así como verticales O sea mejor dicho Diagonales en negro La publicidad de Bonique En este caso también le dejan como una franja Pero no queda mal Y no sé Me gusta bastante esta equipación El cuello redondito creo que queda bien Las pritinas así Con un poquito en negro Creo que también queda bastante bien Puesta se ve bien Es verdad que llama mucho la atención Pero como digo Al Dortmund le viene genial Esta colaboración con Puma Porque siempre le hace diseños Algo exclusivos Que no son aburridos Que no se lo ve siempre Luego ya comentaré Que sí que es verdad Que alguno que no se salva De por aquí Es la excepción A un diseño un poco más clásico Pero no sé qué pensáis Para mí Entiendo que a la gente le guste Tanto el Dortmund Porque es un equipo bastante distinto Porque es un equipo así Divertido de ver Y las camisetas que trae pues Quedan genial con esa filosofía Y por eso a mí como digo Y le estoy repitiendo mucho Puma me encanta para el Dortmund Vamos ahora con la temporada 15-16 En este caso Volvemos a ver una camiseta Entra en amarillo Y las líneas son muy finitas Y en horizontal Cosa que a mí no me tiene que convencer Lo que sí que me gusta mucho Es que las sombreras Son en negro También las pretinas Esos detalles que son pequeñitos Pero a mí me gustan bastante Pues creo que quedan bastante bien Publicidad de nuevo de Bonique De Bonique en rojo En este caso En ese rosa así Un poco raro Podrían haberse arriesgado alguna vez Y haber puesto la publicidad de Bonique en negro Creo que hubiese quedado mucho mejor No hubiese resaltado tanto Pero hubiese quedado mucho mejor Estéticamente Y bueno Una camiseta que es bastante básica Como digo A mí las líneas horizontales No me terminan de convencer Creo que hubiesen quedado mejor en vertical Pero lo que sí que destacó Esta camiseta Son las sombreras Son las pretinas Que en negro creo que quedan genial Y continuamos Con la temporada 16-17 Creo que es esta la camiseta Que la recordaba Un poco distinta Que vuelven a meter Las franjas negras En esta camiseta La analizamos además En un parecido razonable Es con la de la Juve Porque se parece mucho Con esos tres bastones Y con una línea en medio En este caso creo que es amarilla Muy muy finita Que parte la franja Probemos también Que dejan otro espacio Para el Bonique Creo que arruina un poco la camiseta Aunque dentro de poco Veremos que han cambiado One on one Y queda fatal De nuevo las sombreras Las encontramos en negro Llegando ahí hasta el final De la manga En este caso las pretinas Van en amarillo El Puma en negro Queda muy bien El cuello Creo que en amarillo También queda bien Y esta camiseta No está mal Pero a mí de verdad No Es verdad que estoy valorando Mucho el trabajo de Puma Pero ninguna me termina de convencer Y por eso en mi armario No tengo ninguna camiseta Del Dormund Pese a que me gusta bastante el equipo Y vamos ahora con la temporada 17-18 Esta no Tampoco me termina de gustar O sea al final no me gusta Ninguna del Dormund Evidentemente En este caso pretinas y cuello También van en amarillo Creo que las sombreras A ver lo voy a ver en agua No van en este caso en amarillo Solo vemos el Puma por ahí Y lo que se ve de la camiseta Son esas líneas en horizontal Con ese degradado Esta sí que no me gusta Absolutamente nada Esta pues mira Yo creo que esta sí que es la más La más fea Pero de nuevo es un diseño Totalmente exclusivo Llama la atención Pero a mí no me convence Creo que aquí sí que la publicidad De Bonique sí que queda bien Pero esas franjas horizontales No me gustan de por sí Y encima con el degradado este Tan raro que Que le hacen como a puntitos No sé Esta camiseta no me gusta Ahora sí que sí Esta es la que menos me gusta de todas Dejadme en comentarios Qué pensáis de ella Y pasamos a la siguiente Camiseta de la temporada 18-19 Esta es la que yo os digo Que es bastante simple Y que hay otros equipos Como el Arsenal Creo o el Marsella Que también vestían Puma Que hicieron diseños parecidos Pero a mí Como Puma siempre había hecho diseños Así un poquito más Exclusivos Y un poco Extravagantes Esta camiseta es de las que más me gusta Porque es bastante básica Con el color amarillo Sin ningún patrón Bastante guay El Ebonique Que no queda del todo mal Y luego toda la manga en negro A excepción De esos brazaletes Que casi lo podríamos llamar En amarillo Creo que queda bien A mí me hubiese gustado más Con toda la manga en negro En vez de sin los brazaletes O sea sin tener puesto Los brazaletes amarillos El cuello también me gusta bastante Y no sé qué pensáis Pero esta camiseta Pese a ser tan básica Como el Dormund Venía haciendo Puma en este caso Camisetas tan Tan extravagantes Pues esta a mí Me gusta bastante Vamos a la del año pasado Que todavía es más simple Pero a mí todavía me gusta más O sea Esta yo creo que estaría En mi top 3 De hecho yo creo que esta Es la que más me gusta Camiseta en tren amarillo Con las sombreras Con ese especie de patrón así Ese grabado que le mete Puma Que es precioso Pretinas y cuello en negro Es verdad que el cuello Podría ser mejor Pero no me quejo Y el Ebonique Si fuese en negro Creo que sería un camiseta Creo que puesta Además queda genial Si la publicidad Creo que hubiese sido Un 8,5 Y como digo para mí Esta camiseta Que yo creo que es la más simple De toda la lista Es mi favorita Porque desde luego Que queda genial No sé La veo tan simple Y tan bonita Esos colores amarillo y negro Quedan genial Que desde luego Si tuviese que comprarme alguna Sería esta Y vamos con la última Ya analizamos en el vídeo Que os estoy dejando De la tarjetita Esta camiseta Como a mí me gusta llamarla De el ETABUS De nuevo Puma Tras dos años En los que hacía camisetas Un poquito más normalitas Vuelve a hacer una camiseta Extravagante Llamativa Y que mola bastante Entra en amarillo Con esos rayos Esos relámpagos en negro Queda muy bien La publicidad de One and One Es verdad que un cuadrado En el centro de la camiseta No queda bien Pero en negro Queda muy bien O sea Queda guay Que en vez de ser en otro color Sea en negro Por lo menos Aporta algo a la camiseta Aunque si la hubiesen metido En un rayo Creo que hubiese quedado mucho mejor Las pretinas Yo también las hubiese metido en negro Aunque igual Lo probaron Y era de saturar demasiado Pero desde luego Que mola un montón esta camiseta Y ya os adelanto Que no descarto comprármela Porque me gusta tener camisetas Así tan exclusivas Y tan distintas En mi armario Así como chicos Hasta aquí El final del vídeo Se está quedando sin batería La cámara Así que vamos rápido Muchísimas gracias por verlo Ya sabes que puedes dejar un like Te puedes suscribir al canal Y activar la campanita Para que recuerde que todos los días En las 7 de los españoles subo vídeo ¿Has visto que rápido hablo? Que te suscribas Y que des like Básicamente Muchas gracias por pasarte Recuerda ponerme en comentarios Cuáles son tus favoritas Y nada Como digo Por si no te has entrado Te puedes suscribir aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar El vídeo A las 10 últimas camisetas Del Inter de Milán Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós